Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco López. Actualmente, todo el mundo me llama Paco, el nombre más conocido. Soy presidente de nuestra asociación de hace varios años y miembro del Consejo de Administración de hace más de 20 años. Actualmente, mi negocio es Paco y Teres, en el puerto deportivo de Fungerola. Este Consejo de Administración le da las gracias a todos vosotros por la confianza que estáis depositando en nosotros. Este Consejo, todas las cosas que hacen y todo el trabajo que hacen es para satisfacer vuestras necesidades. Por eso, os damos las gracias y espero que tengamos muy buena aceptación.